Con los primeros rayos del sol, las mujeres de Salazaca en Tungurahua iniciaron su recorrido hacia la comunidad de Chilcapamba para el baño ritual de purificación. Durante el trayecto hacia el Poggio o vertiente de agua, los pies descalzos daban muestra de agradecimiento a la Pachamama. Pauca Raimi, la fiesta del florecimiento que hoy lo estamos realizando en este lugar sagrado de Curifugio. De esta manera dan inicio al nuevo año o Pauca Raimi según la cosmología indígena, donde hombres, mujeres y niños retoman rituales ancestrales, una de ellas lavarse el cabello con el ango o raíz de los pencos. Es lo que se produce como detergente para bañar. Rufino Masaquiza manifiesta que al colocar las flores que recolectan, las buenas energías recorren el cuerpo. De esta manera los jóvenes de Salazaca están recuperando sus tradiciones con el apoyo de sus autoridades. Estamos reconstruyendo lo que nuestros abuelos anteriormente realizaban, celebrando que este 21 de marzo es el día del florecimiento. En Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV.